Bueno, Gabón Laguno, Capú Marusa, Juan Carlos y Taira Tidara. Bueno, Leonardo da Vinci diseñó una máquina que lo que pretendía era crear un movimiento. ¿Pero un movimiento de qué? Un movimiento quizás de una rueda, quizás de la mente, quizás de las emociones. Y eso es imperpetum móvil, el movimiento continuo. Y esto es lo que hoy vamos a presentar aquí. Porque ¿quién de vosotros sabía que Leonardo da Vinci era un apasionado de la cocina? Arte, ciencia y gastronomía convergen en este libro, Códice Romano. Y esto, con nuestra pasión hacia las artes escénicas, fraguó la idea de este proyecto. Pero claro, ¿cómo conducir una idea así hacia algo tangible? Bueno, pues desde el humanismo. Porque ahí encontramos una interacción entre arte y ciencia de forma natural. Y esto también nos permite llevaros a vosotros a un estado emocional determinado para lanzaros un mensaje. Que es entender el universo y es entenderse a uno mismo. Para llevaros a este estado emocional vamos a establecer una conexión entre ciencia y gastronomía. La neurociencia ya se ha encargado de investigar cómo la gastronomía influye en las emociones de la gente y así crear un estímulo. Y nosotros, en este espectáculo, en este evento que os presentamos, creemos en la unión de saberes. No solo la ciencia es una forma de conocimiento, también lo son las emociones, las sensaciones. Si miramos esta imagen de una manera analítica, veremos una mariposa, una hoja, una flor. Pero si la observamos de manera integrada, veremos el rostro de una persona, llegaremos a un mensaje más profundo. Y por supuesto, en esta experiencia sensorial no podemos olvidarnos del entorno, los estímulos que tenemos alrededor. Porque no es solo el andar, sino también el cómo, dónde, con que impulso. Aldeorretatik, gure bideariek indiogu gugur. Alambike. Alambike teatro ejemplo de la edad, cinnamon con parte arteta y profesionale,ото científico,p τα comunicación, y los estudios que nos han dado. Adimen, ganas, gorgutza, eta hoza, era jarritu, eta liんだ, lactzeko grimeak, batzen gaitu. Retomando de nuevo el motivo por lo que se realiza este evento, se fijan una serie de pilares artísticos básicos que intentaremos que se lleven a cabo durante todo el transcurso de perpetuo móvil. Leonardo dijo una vez, la pintura es poesía muda y la poesía es pintura cierra. En esta parte del evento tendrá un artista que pintará in situ e interaccionará con todos vosotros. Se trata por lo tanto de estimular vuestra percepción visual. Leonardo también dijo algo sobre la música, es el alimento del alma y la más sublime de todas las artes. Leonardo da Vinci creaba una partitura de música para la elaboración de cualquier obra. Desde ese estado nosotros queremos llevaros a una estimulación de percepción visual. Perdón, auditiva. Y no nos vamos a olvidar de la parte gastronómica, la estimulación gustativa. Aquí intentaremos hacer una cata de los productos más importantes del Renacimiento. Contaremos para ello con el prestigioso cocinero Tatsuya Iwasaki, si es japonés, pero conoce mucho la cocina italiana. Alguien dijo también, que está cerca de mí, que la experiencia sensorial está basada en lo que tú quieres percibir. Por lo tanto, todo este conjunto de microeventos estarán todos envueltos en un espacio aromático educador para llevaros hacia una dirección concreta. Y como no, todo esto se va a dirigir, se va a vinculizar por estos dos chicos. Javier Vergara, de restaurante Mugarich, y Javier Limeira, que no es él, pero se parece un poco. Os darán sentido al espectáculo. Os llevarán para contaros el mensaje final. Y en ese mensaje final se realizará a cabo por medio de un acto teatral. En este acto teatral queremos destripar a Leonardo, conocer a Leonardo humano, más intimista. El Leonardo que interacciona con el resto de sus amigos. A partir de ahí, estaréis preparados para saber lo que dice Beatrice del Este, Isabela, Chalai, Leonardo, todos. Pero como ahora seguramente os dolerá la cabeza ya de tanta información, al final no os preocupéis. Va a haber un fiestón. Vamos a tratar solo al principio de unir música renacentista con bases electrónicas de última época. Porque Leonardo da Vinci era un transversor. Y es que además, nuestra intención es, por ser esto, un evento multicultural que también sea multitudinal. Entonces, lo que vamos a hacer es no solo trabajar en el propio evento, que ya veis que va a tener un montón de espacios multiartísticos. También queremos, más o menos, igual cuatro o cinco meses antes de que sea el evento, empezar a generar debate. Entonces, vamos a crear una comunidad abierta. Vale, ahora nosotros tenemos Twitter, que es Adapique Teatro. Y vamos a abrir la página web porque hoy estamos empezando con todo. Pero, ¿cuál es la idea de esta comunidad abierta? Pensar y repensar el concepto del teatro. Vale, pero siempre en el eje de torno a Da Vinci y toda la multiculturalidad. Vale, ¿cómo lo hemos llamado? Teatro, Teatro Expandido en Abierto. Nuestra intención es expandir el concepto del teatro hasta lo que la comunidad pueda llegar. Vamos a hacer un open call, vamos a intentar que se genere mucho debate. Y bueno, queremos que todos participéis. Por eso, además de otras financiaciones que ya hemos estado buscando por ahí, queremos intentarlo a través del crowdfunding, hacernos partícipes a todos. Así que, bueno, os invitamos a que esto os resulte atractivo y que queráis colaborar. Así que, en breves, veréis más información acerca de esto. Abriremos la página web. ¿Y cuándo es la obra? ¿Y cuándo es la obra? El 22 de marzo de 2014. Apúntenlo, por favor. ¿Puedes hacer para...? En pabellón 6. Gracias. 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 Gracias.